Ahí está otro injerto, mire, vivito, mire, ahí está, mire, qué bonito es cuando pegan los arbolitos, qué bonito se siente, se siente satisfecho al ver que pegan los arbolitos que uno injerta, vale la pena el esfuerzo y el trabajo, muy bien, así quedamos, cuídense mucho mis seguidores, cualquier comentario, ahí estamos, eh, para injertar, mi número es 612-287-07, ahí estamos en contacto, ahí están los resultados del trabajo.